Hola, buenos días, soy Luisa. Vengo por la clase que están promocionando en redes sociales. No sé, déjame decirte que aquí lamentablemente no hacemos milagros. Disculpa, pero es que yo también tengo derecho a entrar a la clase. Yo también tengo derecho a escoger quién ingresa. ¿Sabes qué, gordita? No me harás pasar el tiempo. Disculpe, instructora, ¿puedo ir a tomar un poco de agua? Pero ¿cómo? Si acabamos de empezar. Instructora, ¿me puede ayudar con el ejercicio? Bueno, ese no es mi problema. Tienes que hacerlo tú. Es que no sé, no, 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 no me siento muy bien. Luisa, Luisa, Luisa. Hola, buenos días, soy Luisa. Vengo por la clase que están promocionando en redes sociales. Sí, hoy hay una clase de prueba, pero no creo que la buscas para ti, ¿o sí? No, sí es para mí. Pues unos amigos me recomendaron el lugar y pues quiero mejorar mi salud. Eh, no sé, déjame decirte que aquí lamentablemente no hacemos milagros. Aquí entrenamos a personas con mejor condición física y mejor, ¿sabes qué? Búscate otro lugar donde sí acepten personas como tú. Pero es que yo quiero iniciar hoy. Perdón, buenos días. Vengo a pasar mi clase de prueba, me dijeron que es para hoy. Bienvenido, claro. Pasa, ponte cómodo. Muchas gracias. Disculpa, ¿está con la ropa adecuada? Sí, estás perfecto. Pasa, ponte cómodo. Permiso, gracias. Disculpa, pero es que yo también tengo derecho a entrar a la clase. Ay, yo también tengo derecho a escoger quién ingresa. ¿Sabes qué, gordito? No me hagas pasar el tiempo. Perdón, ¿van a venir más alumnos a la clase? Porque me sentiría más cómodo haciendo ejercicio con más personas. Y el gimnasio es un lugar para socializar. Sí, justamente ahí ingresará. Señorita, señorita. Venga. Pase, que en breve empezamos. Gracias. Hola, soy Luisa. Mucho gusto, Mateo. Vamos. No, 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 no. Muy bien, perfecto Mateo, lo estás haciendo bien, ahora sí podemos parar y vamos a empezar con las pesas. Muy bien chicos, ahora que estamos con los equipos listos, vamos a hacer 3 series de 15 repeticiones con 20 segundos de descanso, ¿entendieron? Vamos Mateo, vamos, disculpe instructor, ¿está haciendo bien el ejercicio? ¿Está bien mi postura? Déjame corregirte, pon piernas separadas, eso muy bien, espalda recta, eso sigue, perfecto Gracias instructor Disculpe instructora, ¿puedo ir a tomar un poco de agua? ¿Pero cómo? Si acabamos de empezar Es que me agoto muy pronto Anda, anda, pero no te demores mucho que no nos podemos retrasar Disculpe, ¿dónde queda el baño? Averígualo tú mismo, que no ves que estoy ocupada Disculpe, ¿sabes dónde queda el baño? Sí, claro que sí, mire, baje las escaleras, pase por el corredor y a la derecha Gracias Disculpe señorita, ¿se encuentra usted bien? Es que la noto algo mareada Sí, lo que pasa es que no estoy muy acostumbrada a entrenar Entiendo, pero se acostumbrará, créame, es parte del proceso Muchas gracias, es usted muy amable No es nada señorita, además es la filosofía del gimnasio, tratar bien a la clientela Sí, ya veo, pero su compañera no practica la filosofía ¿Quién? ¿La señorita Soraya? Sí, ella Es que ella es algo especial Sí me di cuenta Bueno, voy al baño por un poco de agua Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Yo me llamo José, pero aquí todos me conocen como Pepe Mucho gusto Pepe, soy Luisa Encantado de conocer a la señorita Luisa Igualmente Bueno, voy al baño y nos vemos luego Gracias Hasta luego Hasta que por fin vuelves Disculpa la demora, ya me siento un poco mejor Ok, ponte rápido en tu sitio y sostén esto Muy bien, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio Subimos y bajamos Realizamos 3 series de 20 repeticiones ¿Entendieron? Sí Mateo, se ve que a ti todo te sale bien Muchas gracias Disculpe, instructora ¿me puede ayudar con el ejercicio? No, olvídalo, tienes que hacerlo tú sola Es que yo recién estoy aprendiendo Bueno, ese no es mi problema, tienes que hacerlo tú Es que no sé, no, 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 no me siento muy bien Luisa, Luisa, Luisa Es su culpa, le exigió tanto, ella no está acostumbrada a hacer tanto ejercicio Ay, no es para tanto, mira, ya está despertando Mateo Mateo, ¿qué me pasó? Tuviste un desmayo o agotamiento, pero es normal porque tú no estás acostumbrada Te lo dije, este lugar no es apto para personas gordas como tú ¿Sabes qué? Andate porque este lugar no es para ti ¿Sabes qué? Estoy harta, harta de su falta de respeto ¿Harta de mí? ¿Y qué vas a hacer? Ya lo verá, Mateo mi amor, ve Dime amor Ya no tienes que fingir más con esta señorita, gracias por tu ayuda No te preocupes amor, yo siempre te apoyaré Mi amor, ¿cómo que mi amor? O sea que ustedes dos ya se conocían Claro que sí, Luisa es mi novia y me pidió que la acompañara hasta aquí para actuar frente a ti como si no nos conociéramos Sí, yo quería saber cómo era el trato en este gimnasio, para personas como yo Mi padre es tu jefe, soy Luisa Torres, hija de Julia Torres Y desde ahora en adelante voy a ser la nueva administradora de este lugar Pero Luisa, no me hagas esto, déjame explicarle a tu padre No, no tienes nada que explicar, después de haber recibido tu trato tan denigrante lo único que te voy a pedir es que te retires Ay, pero no me hagas eso, por favor Habían muchas personas que se estaban quejando por el maltrato que recibían de una instructora y yo lo quise vivir personalmente ¿Y ahora qué voy a hacer? Eso lo hubieras pensado antes, de que me trates mal por mi apariencia Por favor, vete de este lugar antes de que te denuncie por discriminación Te vas a arrepentir porque yo soy una de las mejores entrenadores de esta ciudad No lo creo Vete Nada es más importante en la vida como un estado de ánimo positivo Para poder hacer frente a los problemas con los que tropezamos a diario Todos merecemos un trato digno Sin importar nuestra apariencia Respetemos a los demás Gracias por ver el video.